Si tuvieras lo que veo Que eres uno en un millón No importaría de dónde vengo Pues vivo en una ilusión sin ruido Sé muy bien lo que es el miedo Pero lo calma tu voz Cubro en un disfraz mi alma Y puedes verme como soy Solo tócame, imagíname Górdame con tus palabras Haz mi verso Guíame, invéntame Sé lo que no puede ver Que me has robado el corazón Si tuvieras lo que veo Que eres uno en un millón No importaría de dónde vengo Pues vivo en una ilusión sin ruido Sé muy bien lo que es el miedo Pero lo calma tu voz Cubro en un disfraz mi alma Y puedes verme como soy Solo tócame, imagíname Górdame con tus palabras Gastas mi verso Guíame, invéntame Si algo que me pueda ver Que me has robado el corazón Si tú supieras que mis sentidos se han transformado con mis latidos Si por instinto Si por instinto de solo prohibido Jamás lo hago por lastimar Solo tócame, imagíname Górdame con tus palabras Haz mi verso Guíame, invéntame Si algo que me pueda ver Solo tócame, imagíname Górdame con tus palabras Gastas mi verso Guíame, invéntame Si algo que me pueda ver Que me has robado el corazón